La Danza de los Berlón Y nada, ¿por qué la cumbia? Porque el tren es a la cumbia. Nada, lo más divertido, como le gusta a todo el mundo. No es un por qué, sino es un para qué. Esto surgió de una banda de amigos de un club de rugby de La Plata, que empezamos solamente para divertirnos nosotros y tocar en las fiestas de nuestro club. Creo que la cumbia me eligió a mí, en realidad no la elegí yo a ella. Nada, por lo alegre que es y porque era el estilo indicado para que yo meta algo que no era cumbia dentro de la cumbia. Bueno, la banda 21 en el año 99 arrancó y ya venimos con una carrera, gracias a Dios. La gente nos ha mantenido, que es lo más difícil poder mantenerse. Han pasado 17 años y la banda se ha transformado en un clásico. La cumbia es la música más popular, la música más alegre, más divertida, más generadora de sentimientos, porque también hay música tropical, como para decir, a ver, que lleva un mensaje romántico. Para nosotros la cumbia villera es todo, más que un trabajo, también es una pasión, porque es lo que vivimos día a día y gracias a Dios podemos vivir de esto y laburar de esto. Esa es la expresión popular del pueblo argentino en sí, sin diferenciar si la cumbia es villera, de base, lo que sea. Entonces entendemos que la cumbia representa al argentino en sí hoy en día. Y la cumbia es felicidad, definirla así como felicidad, es algo que te lleva a bailar y las letras de las canciones te sumergen a un momento de felicidad, de amor, de enojo, de lo que sea la historia que vos contés, pero lo que sea la gente va a estar bailando, así que eso es lo que a mí me gusta, que la gente baile y que se sienta feliz. Pero es lindo atravesar a la gente que no es común que escuche, eso está bueno también. Por eso, por él el maestro, Rafa, son grupos que nada, pasaron todos los estatus sociales y llegaron a... nosotros estamos atrás de ellos, tratando de ir de atrás. Independientemente de un subgénero, a veces esas divisiones también las hacen las empresas discográficas, pero independientemente de eso, mientras sea cumbia, o sea, en sí, respetamos igual todos los géneros. En mi caso, mis viejos me inculcaron la cumbia de chico, así que me acuerdo, no sé, por decirte un altista, yo empecé escuchando Daniel Agostini, Amar Azul, Antonio Ríos, los de antes. Sí, la música es tan sagrada y tan diversa y tan inmensa que hay lugar para todo, ¿viste? Pero, no sé, para mí la música es sagrada y nada, va con torta frita, algunos estarán al principio de entender lo que es. Y creo que la cumbia pop es eso, es una fusión entre la cumbia y el pop, como la palabra lo dice, pero también tiene de todo, ahora hay gente que está metiendo electrónica, mezclando con reggaetón, entonces creo que te da esa versatilidad de poder cambiar constantemente y está bueno. Mi idea es compartir con la gente momentos, hay mucha gente en barrios con limitaciones, digo precarios, digo con bajo recurso, que no te pueden ir a ver a un teatro porque no pueden pagar una entrada, a un baile porque no les alcanza. Entonces mi idea puntualmente es compartir con esa gente también la forma o las posibilidades de poder tener un contacto directo con esa artista que quizá lo tilden inalcanzable. Daniel Agostini es alcanzable para todo el mundo. Bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La noche la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche 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 ¡Gracias!